A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesía Al oído por la noche cuando hacemos brosería Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importa en unos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepa la boca Los nuestros que quiera darme y que me vuelva loca ¡Loca! 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Prefiero un tipo que me dé la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Prefiero un tipo que dé la talla A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepa la boca Los nuestros que quieran darme y que me vuelva loca 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 Tú no, yo te creo que es lo que es Tú no, conmigo tú no puedes, tú no te debes Tú no me aguantas mi hurrah menos 3 Entendé que yo te calculo de dos por diez Hey, no te reprendas, una muchachita mami no me calienta. ¿Por qué? Porque son 20 por 40, toma mi sandunga para que te dé la cuenta. Vente conmigo mami que te voy a enseñar, cosita rica yo sé que te va a gustar. Tú lo que tienes mucho, tú lo que quieres mami. Toma un tatucho, que yo te quiero pa' mí. Dame tú, dame tú lo que me guste. Toma tú, toma no te guste. Que sin movimiento no te rindas, que te voy a contar como sé. A mí me gustan mayores. A mí me gustan mayores. A mí me gustan mayores.